Ministro, ya que estamos hablando de telefonía celular, quisiera preguntarle, ¿mañana o pasado mañana es la adjudicación de la subasta de 5G? Es el miércoles. Este miércoles es la subasta de adjudicación de 5G. Esa subasta nos va a cambiar la vida, creo que a todos los colombianos, y todos tenemos un teléfono celular. Hay más teléfonos celulares que el número de habitantes en Colombia, ministro. ¿Qué implicación tiene la subasta esta de 5G de esta semana? Pues lo primero es que, como usted bien lo dice, nos va a cambiar la vida. Tal vez es el salto tecnológico más importante de los últimos 10 o 15 años. En Colombia vamos a tener velocidades de descarga por encima de 10 a 20 veces más de las que tenemos hoy y velocidades de subida entre 40 y 50 veces más de las que tenemos hoy. Vamos a tener además todo un ecosistema de innovación, telemedicina, realidad virtual aumentada, educación, metaverso, el manejo de la nube. Es decir, 5G trae todo un nuevo economía digital a Colombia. Trae además mejores velocidades para los colombianos, pero además trae inversiones en un momento en el que estamos, en un momento de la economía en el que estamos enfriando la economía. Y esto pues va a traer inversiones alrededor de 5 billones de pesos. Muchas de esas inversiones extranjeras nuevas por la construcción de antenas, la construcción de centros de datos. Entonces pues entran recursos frescos al gobierno, entran recursos frescos a la economía y todos los colombianos vamos a beneficiar de esta tecnología. Ministro, antes se había intentado la licitación esta de 5G y no se había podido. Esta vez, ¿por qué están pudiendo? Porque tuvimos voluntad política, porque evidentemente algunos operadores pues no estaban muy interesados en la subasta, porque pues les toca, ellos no pueden aumentar el precio de las facturas, no pueden cobrar más, pero tienen que invertir mucho más en Colombia. Los que ganan son realmente los colombianos. Entonces pues había intereses de algunos operadores que no querían que pasara la subasta y obviamente algunos gobiernos pues accedieron a ese tipo de presiones o pensaban que se iba a armar un despelote y prefisieron evitar problemas. Nosotros tomamos la decisión política y técnica y lo sacamos adelante y la confianza es toda en el proceso. Cinco empresas están participando, cuatro proponentes, trajimos un nuevo operador de telecomunicaciones brasileño a Colombia, hicimos una subasta totalmente transparente que genera confianza y yo creo que va a ser todo un éxito si todo sale bien el día miércoles. Ya tenemos todo preparado, es una casa estudio, nadie puede entrar celulares, nadie puede entrar reloves inteligentes, tenemos un software solo para eso y yo creo que va a salir muy bien para los colombianos, para el gobierno colombiano y para los operadores también. Claro, ministro, ¿y cómo sería la transición? Automáticamente todos los colombianos con un teléfono celular llegamos a esa autopista de los 5G. Esto es una muy buena pregunta y la quiero aclarar. Esto no es un... O sea, automático el celular sí se conecta, o sea, ningún colombiano tiene ni qué cambiar de celular, ni pagar una factura adicional, ni es dañino para la salud, pero obviamente el despliegue y la infraestructura toma un tiempo. Los compromisos con el gobierno es que el 51% de la población, más no del territorio, va a tener 5G en los próximos 36 meses. Esto es un despliegue, hay que construir nuevas antenas, hay que cambiar, no es que el 1 de enero todo el mundo tenga 5G, porque obviamente hay que construir infraestructura, hay que hacer inversión, pero sí muchas ciudades se van a empezar a beneficiar, muchos ciudadanos se van a empezar a beneficiar y la conexión sí es automática de parte del celular. Una vez la antena sea 5G, pues el celular la reconoce en cualquier tipo de celular, como cuando usted va a Estados Unidos y le cambia el numerito de 4G a 5G o cuando se activa o se conecta una antena 2G o 3G que su celular la reconoce. Pero las empresas nos van a cobrar a los usuarios más, es decir, yo para tener 5G, para poder utilizar la autopista 5G, ¿tengo que pagar más? No, como ciudadano del común, no. Si usted ya es una empresa y quiere tener 5G en su empresa, pues obviamente le van a cobrar un servicio diferente, pero a un colombiano que tiene un celular no tiene que pagar más por la factura ni tiene que hacer una inscripción adicional, como decir, si yo quiero 5G entonces pago esto, si quiero 4G pago esto. Si usted quiere un servicio, digamos, de empresa o un servicio especial en su casa porque quiere tener sus equipos con más velocidad, pues seguramente las empresas van a ofrecer otro tipo de servicios. Pero al del común que paga hoy su celular, usted tiene el derecho a conectarse en las antenas que están en la zona en la que están y por eso no tiene que pagar más. Ministro, el ejemplo recurrente es que 5G o 4C o 4G son autopistas de comunicación diferente. Lo que adjudican es el pedacito, el tamaño de la autopista que se va a llevar Claro o que se va a llevar Movistar o que se va a llevar Tigo. Lo que adjudicamos es la banda de 3, pues es una pregunta buena, pero es más técnica, digamos, lo que se adjudica es la banda de 3.500 que permite tener una tecnología donde hay mayor velocidad, entre las bandas son más altas, la velocidad es más alta, la latencia es menor, las antenas tienen que estar mucho más pegadas y lo que se adjudica es la posibilidad de en ese espectro utilizar esa banda para poder tener una tecnología que es mucho más rápida, una tecnología que tiene menos latencia y que presta mejor servicio a los ciudadanos, pero esa tecnología puede trabajar como en cualquier celular en conjunción con 4G, 3G, 2G, es decir, su celular si en esa zona tiene una antena 5G se conecta 5G, si en esa zona tiene una 4G se conecta 4G y el celular hace esa conexión de manera automática. Ministro, Claro ejerce hoy en el mercado, Claro es uno de los grandes jugadores, ejerce hoy una posición dominante? Claro ha sido declarado por la CRC como un operador que tiene dominancia según la CRC y eso pues obviamente hoy se está estudiando por parte de la CRC qué medidas se toman, lo que pasa es que había una confusión en la opinión de creer que el espectro y el mercado es lo mismo, que uno puede controlar el mercado desde el punto de vista del espectro y por eso algunas personas han pedido que haya medidas asimétricas como la que en el pasado se tomó donde se le prohibió a Claro concursar en algunas bandas y se hizo, pero mire que Claro sigue teniendo la mayoría del mercado, luego está probado económicamente que una cosa es el manejo del espectro y otra cosa es el manejo del mercado. Hay empresas que tienen mucho espectro y poco mercado. ¿Claro participa en igualdad de condiciones frente a las demás para la subasta? ¿Me repites la pregunta? Que si a pesar de esa posición dominante Claro participa en igualdad de condiciones con los otros proponentes que son Telecol Telecol que es la brasileña nueva, la unión temporal de Movistar y Tigo ¿todos van en igualdad de condiciones? Claro, tiene una medida simétrica y es que así gane y aquí hay que aclarar que no puede haber un solo ganador la subasta diseñada para que sean hasta cuatro ganadores porque un solo ganador sería promover un monopolio que todos los operadores pueden tener con una parte del espectro pero si hay una medida simétrica y es que en el caso de que Claro gane y no tendría la posibilidad de escoger su posición dentro del espectro ellos serían los únicos que escogen su posición dentro del espectro los otros sí para tener digamos una medida simétrica en beneficio de los otros operadores Ok, me da la impresión ministro de que ya lo están llamando de que ya tiene que apagar el celular en su vuelo Sí, ya casi estamos despegando aunque todavía no me han regañado pero aquí estoy aquí estoy con la cabeza ya casi vamos a despegar ¿Cómo es la escena? ¿Tiene la cabeza metida entre las piernas? No, pero aquí aquí ya casi me toca apagar la pena y va para dónde ministro No, vengo de Montería que estaba trabajando este fin de semana y voy ya para Bogotá al evento que tenemos con el presidente Ah, ustedes tienen hoy la cumbre de ministros ¿verdad? Sí, hoy tenemos cumbre de ministros y además voy a abrir a los medios de comunicación esta mañana el sitio donde va a ser la subasta para que todos lo puedan conocer Vale, ministro, lo dejo que tome su vuelo le agradezco estos minutos A usted, gracias por la entrevista estoy muy amable Gracias, el ministro Tic el ministro de comunicaciones hablando de la subasta y de robo de teléfonos celulares Estás escuchando En Blue le damos la bienvenida al 2021